Oigan, el que trae un poco de pesar es Eduardo Verástegui. ¿Por qué Miguel? Exactamente. Desafortunadamente le ha tocado ser uno de aquellos que ha sido contagiado con el virus del COVID-19. El propio actor lo ha puesto en sus redes sociales también. Y la verdad que mira, aquí dice, familia querida, aquí estamos. Esta vez me tocó a mí, con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva. Esta experiencia de asleamiento y el hecho de que ya casi es Navidad me hace sentir, sentir muy cerca de quienes ya lo han atravesado, han atravesado lo mismo. Vamos con todo. Ahí está. Te pregunto, ¿tú crees que él estaba vacunado? Todas las personas. A eso voy, Miguel Ángel. Él ha sido uno de los actores famosos que han estado cuestionando la vacunación, ¿no? Y aquí tengo justamente una de sus declaraciones donde dice, no me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Mucho cuidado, familia, sobrinos, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar, tranquilos. Dios al frente, declaró el actor en su momento. Son unas declaraciones que dio Eduardo Verástegui hace algunos meses. ¿Ven? ¿Ven lo que estábamos hablando? Pues por eso te preguntaba. Por eso te preguntaba. Y además, qué simpático que las personas que defienden el no vacunarse terminan contagiándose, como fue el caso de Pati Navidad. Que después que se contagió, no la hemos oído hablar más nunca de vacunas, no vacunas y de las cosas que te ponen en la sangre cuando te vacunan. Yo creo que cuando pasan por la desgracia que es esta enfermedad, que aquellos que la sobreviven dicen que es lo más horrible del mundo, hubieran preferido ponerse la vacuna. Y vamos a ver lo que dice Verástegui una vez que salga de esta enfermedad, si se la hubiese puesto o si se la pone, porque hay que ponerse la vacuna. Te voy a decir algo, en honor a la verdad, lo están diciendo los médicos, no los está diciendo estos a quienes Verástegui no les cree, lo dicen los mismos médicos que están en el hospital. El 90 por ciento de las personas que están en los entubados o que están en una situación crítica en los hospitales del mundo entero es porque no se han vacunado. La gente que se pone grave en este momento contra el COVID, con el COVID, son todos aquellos que no se han vacunado en su mayoría o que tuvieran algún alguna predisposición médica anterior que provocara que el COVID los llevara al extremo de estar en cuidados intensivos o en terapia intensiva. Con lo cual, una vez más que quienes se vacunan están más protegidos, pasan el COVID sin ir a cuidados intensivos, sin ir a entubamientos o morir en este caso. Entonces le deseamos pronta recuperación a Eduardo y que nunca más vuelva a dar este tipo de declaraciones que ponen a la gente en peligro y en peligro porque se pueden contagiar y en peligro porque se pueden morir. Y mira lo que le pasó a él, no cree en la vacuna y se contagió. Pero bueno, vamos a seguir. Y una cosa, siempre decimos aquí, los famosos tienen la responsabilidad de que su gente la sigue. Y cuando un famoso, un privilegiado dice, no me pongo la vacuna, hay mucha gente que le cree. Entonces no sea usted tan seso hueco y no diga una cosa que no tiene sentido porque mire lo que le pasó. Y dicen que la vacuna, hay gente que sí, no le limite que se contagie, pero se contagie usted y no pasa por ese rigor tan duro de la enfermedad. Y muchas veces no cae ni en el hospital, vaya a vacunarse. Totalmente de acuerdo. Es cierto, la vacuna no te libera del contagio. ¿Qué decías, Miguel? Dice ella que la vacuna no te libera del contagio y es lo que estamos diciendo. No te libera del contagio, pero sí hace que todos los síntomas sean mucho más leves. Exactamente, y que no tengas que llegar a cuidados intensivos, a terapia intensiva y a que pase lo peor, como hemos visto en muchos casos lastimosamente.